La epidemia de cólera que afecta a Haití ya se cobró la vida de 1.034 personas, según el último parte oficial suministrado por las autoridades sanitarias de la isla. La misma fuente agrega que el total de hospitalizados desde que se detectó la enfermedad el pasado 19 de octubre asciende a 16.800 personas. El informe del Ministerio de Salud señala que la mayoría de los pacientes que fueron atendidos lograron recuperarse. Según la Organización Médicos Sin Fronteras, los centros de tratamiento de la enfermedad en Puerto Príncipe están desbordados por los nuevos casos y pronto tendrían que dejar a los pacientes en la calle. El cólera no se veía en Haití desde hace más de un siglo, por lo cual muchos haitianos no han desarrollado resistencias naturales. En consecuencia, mucha gente está muriendo unas pocas horas después de haber experimentado los primeros síntomas. La mejor defensa contra el cólera es la higiene básica. Muchos haitianos no tienen acceso a agua potable ni a sistemas de alcantarillado. También se conoció el martes que República Dominicana, país vecino de Haití, detectó su primer caso de cólera. El ministro de Salud dijo que se trataba de un inmigrante haitiano.